Y el cabo es lo que cuenta. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Marco Fabián. Diego. Se acerca y crea peligro. Se inventó una línea de pase. Fabián. Gol. Pero qué digo, gol fue un golazo. Este partido tiene un solo color. Y cae otro Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tiene todo.